Chuba 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 Parece que fue ayer Chuba Chuba Parece que fue ayer Chuba Chuba Casi por creer, pero olvidé y ya no quiero amar. Gracias, Gloria, tu amor es que se fue y cerró mi corazón sin mío. Gracias, Gloria, tu amor es que se fue y cerró mi corazón sin mío. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria.